Estar aquí en Starlight es el top, es una emoción grande, esta noche vamos a escuchar más emociones. Pero en un instante, la sombra del gigante oscurece la ciudad. C'è un tempo per fare, uno per riposar, c'è il tempo da perdere e quello che no, no. E c'è un posto migliore, Mardegna, a saperlo trovare.